Hola, ¿qué tal? Soy José Miguel Morán García, dueño de San Pablo, Notavozalisco. Nuestro México tiene que ser con más empleo. Yo pienso que habiendo empleo va a haber menos inseguridad porque mucha gente se dedica a eso porque no tiene oportunidades de trabajo y y viene la delincuencia. Si hay más empleo va a haber más seguridad, no en el campo bom, no en la casa. Es lo que yo pienso.